Música Morenita de mi vida, prenda querida, asómate a la barranca Que yo desde la otra orilla, mi cariñito, me consolaré en mirarla Morenita de mi vida, prenda querida, asómate a la barranca Quisiera volverme el viento que vuela por la sabana Para cruzar hasta allá sin menesteres de Curiara O volverme una gaviota que vuela de playa en playa Quisiera volverme el viento que vuela por la sabana Para cruzar hasta allá sin menesteres de Curiara O volverme una gaviota que vuela de playa en playa Música La imagen de tu belleza, mujer divina, se me dibuja en la playa Al mirarte tan hermosa, linda y preciosa Sobre ese puerto adornada La imagen de tu belleza, mujer divina, se me dibuja en la playa Al mirarte tan hermosa, linda y preciosa Sobre ese puerto adornada Si en caso no he de morirme ahogado por las oladas Le pido a mi Dios bendito que me ayude y si me ampara Podré llegar hasta allá, a tu lado prenda magada Si en caso no he de morirme ahogado por las oladas Le pido a mi Dios bendito que me ayude y si me ampara Podré llegar hasta allá, a tu lado prenda magada